venga chicos empezamos el capítulo bastante fuerte después de haber ido pues básicamente a todas las ciudades después de haber ido a todas las ciudades por los mapas y encontrar la ruta de la cuerna de la cueva de la cascada vale que si bien no es una visión muy difícil vale sí que fue extenso el mapa ese vale pues nada vamos ahora si regresamos a nuestro punto de misión original después de haber recogido la habilidad que nos regalaron aquí en paso para que nos regaló el viejito mago vamos a llevar a nuestro mago a nivel alto que supongo que por eso a nivel 9 que por eso me deja activar la habilidad vale así que nada vamos a darle a una quimerita que nos va a aparecer por aquí y venga ya chicos nos cargamos a la quimerita como ayuda al colega que se lo está engachando la madre lo que quita el hielo si me deja que salga todo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ahí eres lagarto asqueroso! ¡Aquí encima te dejo con helado, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Un dragón! ¡Ah! ¡Un grifo y una quimera al mismo tiempo! ¡No es un TTO! Pies fachado. Bienvenido al árbol de vidrio. Vale, a alguien le pegamos, burro. ¡Venga, grifo, a tomar por culo el grifo! ¡Toma, burro puta! ¡Esto es todo gracias a ti! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos en la quimera, chicos! ¡Venga, grifo, que se vaya! ¡Vamos! ¡Clen, se cargan, se cargaron! Ah, es Claire la que se nos está cargando a los dos para que coman. ¡Clen, se cargaron! ¡Hacen! ¡Clen, se cargan! ¡Pan, se cargan! ¡Fuera, Fuera, Quimera! ¡Bien hijo de la chingada! ¡Ah, salió corriendo el marica! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vaya el marica! Igual... ...te dejé que se escapara. Está bien, que se vaya, ¿no? Está bonito. Se habrá dejado la cola acá. Venga chicos, vamos entonces a la transmisión que... ...materiales como este pueden ser combinados para fabricar cosas. ...diferenas combinaciones de materiales resultan en diferentes creaciones. ... ... Lo siento por ustedes, a comer, vergachino. Ahí viene otra vez el grifo, está mamando... Grifo, ¿no? Ah, no es el... ¡Me caigo! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ay, pendejo! ¡Cachazo, me dio! ¡Coda de puta! Seguime tocando los huevos, minotauro de mierda aún. ¡Ay, pendejo! ¡Qué verga nos mató! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, gordo! ¡Hasta luego, gordo! ¡Ah, bueno! ¡Muchas gracias! ¡A verga! ¿Qué viene aquí? ay cabrón que me matan entre los dos y la puta madre grande blanco grande y 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 al respecto son mariconas ya éstas Eh, vamos... If we must, let us finish this quickly. Fear not, till the fallen has. One of us took a good point. Thank you master. I feel much better now. Ah, I should have let her kill the venom. Come out of here! Ah! 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 Eh, grifo puto, ven! Ah, me estás. You're killing me, son of a bitch. I'm going to let her fall. Ah! We've turned ourselves the pack on the back. No doubt this triumph will spur us into the next. Ah! Let's go up. Bienvenido al árbol de Beard. Señor Boris, que le encantan las lolis. Las lolis panchas. Oh, mi hijo de puta. Asp. Oh, no. Ah, se que es un chet... Ah, si que es un chete. No me jodas que me van a volver a matar estos pendejos. Dios Un mago Grandioso, grandioso Suéltame, hijo de la verga No, 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 no This is going to kill me Come here, come here, come here Let's see what I'm going Ay, Dios mío, el mago ese pendejo que está ahí atrás, que me está volviendo Y el puto veneno de hace rato Obviamente tengo que cambiar esta clase Madre, no se puede con ella Ave Bienvenido al árbol de Beard Voy a cambiarla, voy a meterse con el mago Kevory, ¿cómo te va? Bueno Seguíme, maestro Te voy a guiar a la locación La vanguardia es tuya ¡Puede! No aguantan nada ustedes, de verdad Ahora, no importa cuánto distraemos Podremos volver ¡Gracias hermano! Oh, uh, apologies, Master. My mind was a thousand leagues away. Confirm on the ground. Now I'm only going to charge you. I'm only going to charge you. I'll charge you. ojo prey slow your feet you run too fast for the likes of me let us endeavor to keep up though we are less fleet of foot the sovereign's retinue makes to fell the dragon at last ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Vale. Gracias. 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 Espero que parezca energía. Gracias. Carro Carro se Tiba-tiba Jalan tengok Jalan tengok A ver El luchador y el lechuchero Ya pelea algo A ver Ahí es La frecuencia La frecuencia Comenta el daño al atacar La debilidad Ejemplo Defensafica Cuenta la probabilidad de ser el blanco De los enemigos De cargar peso adicional A la dirigente Más rápido Luchadores en puñón, espada y escudo Destacan en el Parque Pero es Poca energía cuando detienes No es oportuno de ver el ataque Carres Ni golpe No De Gum No Tijo Desviado Tijo Y Tijo Por eso activo con una fuerza vaciante Para activar los ataques Y los ataques cuando los enemigos no están a partir de una máxima Así que tu linterna tampoco aumenta Tal vez Te permite trepar por desplazados y escalar enemigos En superficie rápido La cantidad de salud que recuperas Un poco Se lo dicen que recuperas energía Disminuye la probabilidad de ser blanco Recupera un poco de salud cuando acepta Agarremos Un poco aumenta La probabilidad para manejar la guardia La guardia De tu poder La acumulación de la cérdida La encuentro ¿Se puede estar en el ciclo? Tanto intentando De tu poder De tu poder De tu poder De tu poder De tu$% De tu que tu Gerda ¿Cuál es la cantidad de salud que recuperas? ¿Cuál es la cantidad de salud que recuperas? ¿Cuál es la cantidad de salud? 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 ¿Cuál es la cantidad de salud que recuperas? 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 No, será que va a ser un pudeo siempre un favor un pescador con combate y espalda en mano es lo que ya envisiono cuando pienso de un líder Supongo que las vocaciones que agreg solamente inspiran un tipo de guerrero diferente Si, esperas Ah, se molestó dar las poderes a las otras la otra La retinue de Sovereño hace que estar hacia detrás que el dragón es un roso vale vamos a cambiar a esta porque ya tenemos dos al otro mar marcado de camas y reales la man el blog armas chingonas de tanto es Dabinos Vaso dice Vale Cudo Vale Casco 42 40 40 40 40 41 40 40 40 40 105 20 por no para todos ¿Vale? 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vale, 279. 279. 289. 289. 289. 299. 299. 299. 299. 299. 309. 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 32. 32. 32. 32. 32. 31. 31. 32. 32. 33. 309. 31. 31. 32. 33. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Debería permanecer a tu lado. En la lucha, voy a seguir con tu propiedad y a tu propiedad. Nos veremos más de nuevo. En el medio. ¿Estás listo para viajar? Entonces... Otra chica. ¿Estás listo para viajar? Mi cura de magia están en tu disposición. Espera ahí. ¿Cómo va? ¿Estás listo? La búsqueda. Es raro. ¿Quieres usarlo? ¿Estás asustado? Mirá, se llamaron para añadir. Quiero ir a la ventana. ¿Quién? Quiero ir a la ventana. Quiero ir a la ventana. ¿Quién está listo para viajar más ? ¿Quién está listo para viajar más Yascha? ¿Quién está listo para viajar más? Ahora sí van a saber lo que es bueno, cabrones. Mierda lo que me bajó. No seas pendejo. Traigo dos. Se mueren, cabrones. Se mueren, cabrones. Muy impresionante, maestro. Un poco más. Vamos a tenerlos por las montañas. Un saludo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Tengo una marrilla. No, no. Este lugar más difícil. Me vamos a dar por atrás. La madre, es que aquí como hay tres magos y se montonan todos Igual, yo me metí a la boca del león La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta La madre, es que aquí como hay tres magos y se monta ¡Venga su madre, hijo! Dos fragmentos de piedra tuve que quitarme. Estaba más órgano. ¡Venga su madre! ¡Venga su madre! Pregunta de piedras. Cchio de piedras. ¡Venga su madre! ¡Venga una parte improved proyección! Vale, tiene que parar a morir. Este no lo teníamos. Es particularmente resistente a los monstruos que existen en la tierra de batalla. Básicamente ya no nos fue. Hay que separar los monstruos que si no... Estar jodiendo. Estar jodiendo. Estar jodiendo. ¿Qué es eso? por toda la eternidad que mi magia puede ser tu weapon con la furia del enemigo no 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 you would gather materials here master can we really afford to carry more we have to get the other one No se preparan No se preparan No se preparan si hemos ampliado nuestros talentos más adelante. Así que, Batal también tiene muchas de estas estrellas. Me imagino que estas estrellas ofrecen sin vista del alrededor. ¿Listo? Este es el لم. Ponec Czy que no te tene. Estaba elegido no tenerla contra el duro. Pero al menos sé que estoy en ese desafío. No te toques al mal, ya que todo eso de nuevo pueda sacar. Están tocando los huevos al dragón ¡Prey! ¡Slow tus pies! ¡Te vas demasiado rápido por el tipo de mí! ¡No hay tiempo para captar tu respiración! ¡Tú intentos mantenerlo! ¡Te mueva! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Dormí a tu casa, cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene una hora para levantarse del puto piso ¡Gracias! 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 porra hijo de puta merga me gusta que el escudo esta de que lado me gusta que el escudo Seen mejores días. Los puestos son tan seguros. No hay espacio para la preocupación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete aquí! ¡Redwalls! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Amanecer, porque si no, no vamos a poder aguantar. ¡Aliya! Bienvenido al árbol de Beard. ¡Aliya! ¡Uy pendejo! ¡Uy pendejo! ¡Aliya! ¡Aliya! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ Gaming системen! ¡Suscríbete! 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 Giuseppe! ¡Suscríbete! ¡Viva la tumba! ¡No me voy a ir a la luz! Mi Kirito Magnets están a tu disposición. Espera un momento. Aquí, un encanto de calor para frízar nuestras armas. ¡Vamos! ¡Muchas que quedaron allá! No hay ayudantes, ¿está bien? No hay ayudantes, no hay ayudantes. No hay ayudantes, no hay ayudantes. No hay ayudantes, no hay ayudantes, no hay ayudantes. No hay ayudantes, no hay ayudantes. No hay ayudantes, no hay ayudantes. No hay ayudantes. No hay ayudantes, no hay ayudantes. No hay ayudantes. No hay ayudantes, no hay ayudantes. No hay ayudantes, no hay ayudantes. No hay ayudantes, no hay ayudantes. No hay ayudantes. No hay ayudantes. Espera un momento. ¿Es donde estamos? No hay ayudantes. No hay ayudantes. No hay ayudantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!